Estamos en la foz de Morcín, en el gran capítulo de la cofradía de los nabos. Mirad qué guapo, la foz, rodeado de montañas. Un montón de cofradías, muchísima gente. ¡Uy, guau! ¡Que me como la farola! Casi. Menos mal que llevo a Irbach. Qué guapo. Aquí estamos representando la real cofradía de los quesos de Asturias. Mirad qué guapo. ¡Muy bien!